¿Qué ha llamado la atención a la hora del estudio del asunto? La propia nomenclatura del mismo hace referencia no solo a la construcción y equipamiento del propio centro de congresos, sino también incluso a gasto corriente por parte de la institución provincial. Entendemos tampoco muy bien por qué no ha publicitado, como hace con otros acuerdos de Junta de Gobierno, no ha publicitado en los medios oficiales que realiza, como en este caso es su propia página web. Hay un acuerdo por el cual la Junta de Castilla y León, en su Junta de Consejeros, lo que hace es autorizar al consejero de Presidencia la concesión directa de una subvención a la Diputación Provincial de Segovia por importe de 6,9 millones de euros. La Junta de Consejeros lo que hace es autorizar al consejero de Presidencia a poder firmar esta subvención. Entendemos que no se puede aceptar hoy, como punto del orden del día, esta subvención porque no tenemos todavía ninguna garantía de que el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León ya haya otorgado esta subvención. En esta subvención será aplicable el régimen jurídico previsto en la orden por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al Fondo de Cooperación Local, Pacto Local. Si nosotros no aceptamos la subvención, el consejero no me puede llamar a mí para firmar el convenio de colaboración de la subvención, para firmarlo entre los dos, esa subvención. Si antes no hemos aceptado esta subvención en el pleno, es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. León, votos a favor de la aceptación. 14 votos a favor. Votos en contra. 10 votos en contra. Queda aprobado el punto 52 del orden del día. Que el valor nominal que se ofrece de 100 euros por acción, el valor nominal de las acciones de Segovia 21, pues realmente no sabemos dónde está la justificación técnica, la justificación de ese valor, para poder hacer el resto de la transacción de intervención para saber esta situación y además un informe de una tasadora o de dos tasadoras para que nos informaran y nos dijeran realmente cuál es el valor actual en el julio del 2013 de estas acciones de Segovia 21. Creemos que sería una cuestión lógica a la hora de poder tomar una decisión. Yo creo que sobre todo con mucho más rigor vista la complejidad del asunto de movimiento. Porque, claro, en el momento que no tengamos claro si son 100 euros el valor nominal de cada una de las acciones, las 11.660 de titularidad de la Diputación Provincial y las 560 de titularidad de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Segovia, pues claro, podrían darse otra cifra, podrían darse otro montante económico y, por lo tanto, la reducción de capital, ese casi 2% que la Diputación Provincial va a perder en el accionariado de Segovia 21 para ganarlo en el de la faixanera, posiblemente podría ser otra cifra. Por lo que he dado dudas, por eso lo planteamos hoy aquí, a la hora del estudio, ya digo, porque no conocemos, y voy a reiterar lo que decía antes, si existe, por lo menos no tenemos conocimiento nosotros, de que existan esos informes de tasación y esos informes de intervención, ya que creemos que es capital de la propia corporación. Y fíjese, le digo con absoluta claridad que lo que es la legislación mercantil está cumplida, pero lo que tenemos claro es que el reglamento de bienes de las entidades locales marca claramente que cuando se producen ese tipo de movimientos, por lo menos tiene que haber este tipo de informes para ilustrarnos a la corporación de la fórmula o la manera de tomar una decisión o la contraria. Por lo tanto, creemos que en el momento que estamos hablando de dinero público, porque es nuestra participación de la Diputación Provincial en esta sociedad, ya digo, esta alteración de fondo de valores, pues bueno, todos somos conscientes de que genera una serie de derechos y obligaciones en el movimiento, digamos, de las dos sociedades. En el movimiento accionarial de la Faisanera Golf SLU, quizás hubiese sido necesario incorporar una cláusula de garantía que garantizara cómo se van a producir los movimientos futuros, si se van a producir, como parece ser, se nos ha planteado, en cuanto a lo que es el aumento de participación de la Diputación Provincial con respecto a la participación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Segovia. Yo creo que lo que tiene usted no son dudas técnicas, claro, se las he intentado despejar por dos veces y son temas políticos. Es que no hay ni un solo informe en el que nos diga claramente si realmente la acción día 17 de julio del 2013 de Segovia 21 son 100 euros o 105 o 99,5. La de la Faisanera es una sociedad que ya no responde al primer objeto social que tenía. El incremento patrimonial que se produce en la Faisanera solo con la existencia de edificios supera notablemente al valor de las acciones que se transfieren. Tampoco tenemos hasta la fecha un estudio de viabilidad. Hay un decreto del presidente para la concesión de un aval a la sociedad por un tema del préstamo que tiene vigente con el Banco de Santander para la financiación de las obras primitivas o las primeras que se han hecho que originariamente iban destinadas a club social del centro de Colombia. A la espera de ese proyecto de ejecución definitivo pediría un crédito de 6 millones de euros cuyo coste se está negociando con el Santander. Convendría que en septiembre o en el último trimestre empezaran a soportar las cargas de este préstamo de imputación. Una segunda garantía sería la propia subvención de la Junta y una tercera garantía es el propio contrato de préstamo que van a firmar ellos. Antes de la comisión informativa se nos debería haber ofrecido la información que nos han aportado ahora mismo. Yo tampoco tengo información urbanística ahora mismo para saber si incluso en el lugar en el que estamos hablando se permite la realización de ese tipo de obra. Hasta que no se ha tenido la financiación suficiente no se ha gastado un duro en todas esas zarandajas que son necesarias pero que se harán con posterioridad.